Mi nombre es Germán Montalbán, soy parte del Departamento de Gestión de Marca de la Dirección de Comunicaciones e Imagen País de PROMPERÚ. Y lo que vamos a ver ahora es una exposición acerca del desarrollo de la marca Perú, de sus orígenes, cómo se gestó, cómo fue su evolución en estos años y el trabajo que estamos haciendo ahora, sobre todo con las empresas licenciatarias, es decir, las empresas que obtienen la licencia para utilizar la marca Perú. Para empezar, es necesario hacer algunas definiciones básicas o tener muy en claro qué cosa es una marca país, qué es una marca país y para qué sirve una marca país. La marca país es una herramienta, básicamente es una herramienta que permite asociar un conjunto de valores a un país. Y para decirlo de una manera un poco más sencilla, es una herramienta que permite unificar diferentes esfuerzos en diferentes áreas, es decir, en el área, por ejemplo, de la gastronomía, de la cultura, para que no se den esfuerzos dispersos de promoción de esas áreas, todas se pueden unificar a través de esta herramienta que es una marca país. ¿Para qué? Para competir. Para competir principalmente en el mercado regional, en el mercado extranjero. Una marca país es sobre todo una promesa de valor, que se le hace a inversionistas extranjeros, a turistas y a diferentes actores, digamos, que pueden haber en el extranjero y que podrían estar interesados en el Perú en diferentes ámbitos. Como les decía en un principio, ¿cuáles son los orígenes de la marca Perú? La marca Perú se empezó a gestar en el año 2009, o sea, ya tiene cinco años, y en la época en que se empezó a gestar o se empezó a pensar en desarrollar una marca Perú, una marca país, ya habían otras marcas alrededor del mundo que estaban trabajando el tema del desarrollo de marca. Con todo es lo que esto implica, con un mercadeo, con una inversión sostenida. Por ejemplo, teníamos entre nuestros vecinos más cercanos, teníamos a Brasil, teníamos a Colombia, que ha hecho un trabajo muy interesante de desarrollo de marca, teníamos a Chile, incluso Ecuador. El Perú todavía no tenía una marca país y nos dimos cuenta que era el momento perfecto para empezar a desarrollarla. ¿Por qué? Porque estaban empezando a suceder cosas en el Perú que nos servían de base para poder empezar un programa de difusión y de promoción constante. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo cuando se decidió trabajar una marca país, desarrollar una marca país? En primer lugar, Machu Picchu estaba siendo o había sido elegida una de las nuevas maravillas del mundo moderno. Si bien ya Machu Picchu ya era muy conocido a nivel mundial, este era un reconocimiento, digamos, oficial. El Perú se estaba abriendo económicamente al mundo. Ya con los tratados de libre comercio, el Perú se estaba abriendo a nuevas posibilidades. El tratado de libre comercio con Estados Unidos fue un punto de partida muy importante para el desarrollo económico que empezamos a experimentar en estos años. La gastronomía, por otro lado, si bien ahora la gastronomía peruana ya está, digamos, plenamente reconocida, en ese momento recién se estaba gestando un reconocimiento abierto de personas de diferentes países hacia nuestra gastronomía. En el aspecto artístico, también empezábamos a ser reconocidos. Había ocurrido el suceso, digamos, coyuntural en ese momento, era que la cineasta peruana, que también es embajadora de la marca país, Claudia Llosa, había ganado el Oso de Oro en el Festival de Berlín, en la Berlinale. Por su película La teta asustada. No sé si ustedes se han dado cuenta que en estos años el cine peruano se ha venido desarrollando. Ya se puede, tal vez, ya se puede hablar de un, tal vez no de una industria, pero de un proceso de desarrollo del cine peruano. Y digamos que este fue como la piedra de toque, el punto de inflexión del cine, que ya era reconocido afuera y que nos daba además un mayor campo de acción. Y, bueno, el premio Nobel que fue otorgado a Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura en este caso, también hablaba de un reconocimiento a nuestra cultura. Entonces nos dimos cuenta que en diferentes aspectos el Perú estaba siendo reconocido mundialmente, en el aspecto gastronómico, en el aspecto cultural, en el aspecto artístico, nuestras raíces, nuestros orígenes, hablando ya de Machu Picchu. Entonces nos dimos cuenta que ese era el momento perfecto y que teníamos las bases, unas bases sólidas como para empezar a desarrollar un programa de difusión que pueda ser sostenido en el tiempo. Ah, y, bueno, la Amazonía estaba haciendo, estaba candidateando como maravilla natural también. Entonces, en realidad teníamos un rango de aspectos que, como les digo, nos daba una base bastante amplia, bastante sólida para empezar nuestro programa de promoción del Perú. Sabíamos cuáles eran nuestras bases, sabíamos cuáles eran nuestras raíces, nuestros orígenes y todo lo que teníamos por comunicar. Lo que nos faltaba era la proyección a futuro. Es decir, no se puede empezar una planificación o una estrategia de comunicación sin saber hacia dónde se va a llegar. Es decir, sabíamos lo que teníamos, de dónde empezábamos, pero era importante también saber hacia dónde queríamos llegar, hacia dónde queríamos apuntar. Y a esto me refiero no solamente a aspectos comunicacionales, sino también a lo que queremos ser realmente como país. En primer lugar, queremos ser un país conectado, un país más moderno, donde los habitantes de diferentes regiones puedan comunicarse y puedan llegar de un sitio a otro de manera más práctica, más fácil. Aspiramos a hacer también un hub internacional, a ser un país que cada vez más enfoque los negocios de la región. Y creo que es un aspecto que se está logrando. Aspiramos también a ser un país con negocios descentralizados. Obviamente que no se concentre todo en una sola región o en una sola ciudad. Hacer un país con un alto nivel educativo y hacer un país pujante. Yo creo que la mayoría de los países ahora nos reconocen, no solamente de la región, sino también países más lejanos, reconocen que el Perú es un país de emprendedores. El Perú es un país emprendedor y la mayoría de los países ya reconocen los resultados del emprendimiento del peruano. Ok, sabíamos entonces cuáles eran nuestras bases, cuáles eran, digamos, los aspectos que nos respaldaban como país y sabíamos hacia dónde apuntar. Entonces, lo que teníamos que definir era cuál va a ser el mensaje. Digamos que para hacer una campaña de comunicaciones, que así es como empezó la marca país, es necesario saber cuál va a ser el concepto que se va a comunicar, a quién, y cuál va a ser el mensaje que se va a desarrollar. Entonces, esa fue la siguiente etapa. Para eso tuvimos que hacer, obviamente, también un estudio y un análisis de los países que ya tenían una marca país. Hace un momento les enseñé un slide muy parecido a este que están viendo con las diferentes marcas país que ya había en ese momento, que en ese momento eran nuestros referentes. eran las marcas país que nosotros veíamos cómo se habían desarrollado para desarrollar la nuestra. Bueno, en este momento ya pasaban a ser nuestros competidores. Entonces, teníamos que estudiar cuál era el posicionamiento de cada una de estas marcas para nosotros desarrollar nuestro posicionamiento, para desarrollar un posicionamiento y un concepto distinto que nos diferencie de nuestros competidores, de los demás países. aquí quiero mostrarles un video que muestra cómo se desarrolló esta marca. Gracias. 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 Bueno, como pueden ver aquí, el principal concepto que se desarrolló fue que el Perú es un país con una gran variedad de aspectos. No se podría decir que existe una sola versión del Perú. Hay diferentes versiones del Perú y depende del punto de vista. depende del punto de vista de quien lo mire, depende del punto de vista, digamos, del poblador, una persona de la selva o de la sierra o de la costa, no va a ver necesariamente igual al Perú. ¿Por qué? Porque el Perú es un país muy variado y eso es lo que nos hace más ricos. El Perú es un país con una gran variedad de aspectos por comunicar. Entonces, eso nos dio, digamos, el punto de partida para desarrollar los conceptos que se desarrollaron. Y los conceptos en torno a los cuales gira la comunicación de la marca Perú son tres. Uno es que el Perú es polifacético, lo cual quiere decir, lo que les acabo de decir, que hay una gran variedad de aspectos por comunicar. El Perú, justamente, lo interesante del país es que somos muy variados. Yo siempre digo, somos un país que tiene la gran característica de tener tres regiones muy distintas entre sí, lo cual en realidad nos da una visión mucho más amplia de todo. O sea, costa, sierra y selva. En realidad, la cultura que se desarrolla en cada región es muy distinta entre sí. Y es esa variedad la que nosotros debemos saber aquilatar, debemos saber valorar. Entonces, el Perú es un país, en primer lugar, polifacético. Es un país especialista también porque ha sabido desarrollar algunos conocimientos, se ha hecho experto en algunos conocimientos. Por ejemplo, el trabajo en los tejidos. No son muchos los países que pueden considerarse expertos en ese ámbito. Nosotros sí. Entonces, somos polifacéticos al mismo tiempo. Somos un país especialista en algunos aspectos. Y el Perú también, lo que se tenía que comunicar, es que es un país cautivador. ¿Qué quiere decir esto? Que el Perú es un país que debe invitar a la gente a venir. La idea es no solamente que invite al extranjero a venir, sino que cuando venga aquí, quiera regresar. Y esto como resultado de ser un país polifacético, especialista. Entonces, eso es lo que se busca. Que el Perú sea un país al que la gente quiera venir. Y si se dan cuenta, sí es algo que ha venido ocurriendo. Nos preguntamos también si había algo que pudiera convertirse en el nuevo símbolo del Perú. Si ustedes han visto las demás marcas de los países, algunos, muchos, tienen un isotipo. Un canguro, de repente, en el caso de Australia. Algunos han desarrollado algún isotipo. Entonces, dijimos, ¿cuál puede ser nuestra imagen? O el isotipo que desarrollemos. El símbolo puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser un producto. Pero justamente elegir a uno solo hubiera sido muy arriesgado y hubiera ido en contra de lo que nosotros ya estábamos viendo, que el Perú es un país tan diverso que elegir uno solo es muy difícil. Es decir, entonces descubrimos que el potencial de la marca estaba en su propio nombre, Perú. ¿Por qué? Porque son solamente cuatro letras. En realidad, la pronunciación es muy sencilla. Tiene sonoridad. Tiene consistencia en diferentes idiomas. Quiere decir que en diferentes idiomas se pronuncia de una manera muy similar. y tiene una tilde distintiva que en realidad es muy importante porque es la que le da la fuerza a la palabra. Entonces, se desarrolló la marca que todos conocen. Y vamos a analizar un poco en qué consiste la marca. La mayoría de personas, cuando ve la marca Perú y ve la espiral que se forma en la P, la mayoría lo relaciona, lo identifica con la línea de Nazca. Creo que es lo más, lo que se nos viene a la cabeza antes que nada. Pero en realidad, esa espiral está en nuestros orígenes desde hace mucho tiempo y no solamente en las líneas de Nazca. Tenemos en las ruinas de Cantayoc ya existía el concepto de espiral. En la cerámica mochica también existía ese concepto, como pueden ver ahí. Bueno, en las líneas de Nazca, que era lo más, digamos, evidente. Y en la iconografía inca también se trabajaba este tipo de imágenes. Entonces, lo que esa espiral, digamos, representa son, de alguna manera, nuestros orígenes, nuestras raíces. ¿De dónde es que empezamos? ¿De dónde venimos nosotros, nuestras culturas ancestrales? Nuestra esencia, nuestra identidad. Pero lo importante es que no solamente nos quedemos en el aspecto de comunicar cuáles eran nuestros orígenes, sino que también tengamos una proyección a futuro. Que podamos hablar de futuro, de un trabajo hacia adelante. Y eso es lo que transmite, si se dan cuenta, la línea de la marca Perú nace de la espiral, en ningún momento se corta y continúa con la palabra. Entonces, lo que expresa, digamos, el logotipo es un país rico en sus orígenes, pero con una proyección a futuro. Y como les decía, nos dimos cuenta de que teníamos una gran variedad de cosas por comunicar. Y nuestro objetivo es, digamos, para decirlo de una manera más sintetizada, es promover al Perú y a todo lo peruano. ¿En qué aspectos? Primero, aumentar el flujo de turistas, esos son nuestros objetivos, tanto a nivel interno, o sea, entre los mismos peruanos, como a nivel receptivo, mejorar la competitividad de las exportaciones, atraer inversión extranjera y mejorar la imagen general, a través de la gastronomía, el arte, la música y el deporte. ¿Cómo lograrlo? Bueno, con las campañas de publicidad y de marketing, que ustedes ya deben haber visto, ya las deben conocer. Y un aspecto muy importante trabajando en equipo, por decirlo de alguna manera, con el sector privado. Ahora, después de mi charla, van ustedes a poder escuchar un caso de éxito de una empresa privada que trabaja con la marca Perú. ¿Y por qué es que hemos nosotros considerado que es importante trabajar con la empresa privada? Primero, porque es muy importante que ellos, obviamente, se pongan la camiseta de lo que estamos haciendo. Y además, porque ellos también son parte de nuestras campañas publicitarias y de marketing. Ese es el caso, bueno, la imagen que están viendo en este momento es el del documental de Perú Nebrasca, que imagino que lo conocen todos o la mayoría. Este es un documental que, de hecho, se hizo, digamos, en equipo con la empresa privada. Y si ustedes se dan cuenta, fue un documental que estuvo dirigido a nosotros mismos. ¿Por qué? Y este es, yo pienso siempre que esto es algo que nos diferencia de otras marcas, de otras marcas país que desarrollan su comunicación exclusivamente hacia afuera. nosotros decidimos primero comunicar la marca Perú, la existencia, el nacimiento de la marca Perú en ese momento, que fue en el año 2011, primero a nosotros mismos, a nivel interno. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los primeros voceros de un país son sus propios habitantes. Las primeras personas que deben sentirse orgullosos de su marca, del país que representan, somos nosotros mismos. Entonces, ese fue un poco el concepto de la campaña. Era decirnos a nosotros mismos, miren todo lo que tenemos, miren todas las cosas valiosas con las que nosotros podemos salir a conquistar el mundo. Entonces, una vez que esto se logre, es que vamos a estar preparados y es algo que nosotros consideramos que se ha logrado en gran medida, pero se debe seguir trabajando. Una vez que se logre que el peruano esté orgulloso de todo lo que tiene y de su país, es que vamos a poder nosotros proyectar eso hacia afuera. Y este fue el primer objetivo de la campaña, con un gran resultado. Entonces, eso, necesitamos de ustedes, necesitamos de quienes tengan proyectos en la cabeza, quienes tengan emprendimientos, quienes hagan empresas, ¿para qué? Para seguir nosotros haciendo el trabajo de promoción y difusión del turismo, las exportaciones y las inversiones. Esos son los tres ejes en los cuales gira el trabajo de la marca Perú. Y ya un poco para terminar algunos resultados. Primero, hemos tenido un alto reconocimiento a nivel nacional de la marca Perú. el 78% de la población reconoce la marca Perú. Si ustedes salen, pueden ver que lo utilizan en taxis, en polos, el que menos tiene, en algún lado tiene la marca Perú. Y eso, para nosotros, es símbolo de que la gente se está sintiendo orgullosa y que la gente se siente identificada con la marca, que era para nosotros el trabajo más importante. las personas consideran que la marca Perú estimula el turismo, promueve la identidad y promueve la inversión. La marca Perú, además, es un símbolo de prestigio, calidad y de reconocimiento para las marcas que la utilizan, para las empresas que obtienen la licencia y para las marcas embajadoras, claro que, de hecho, también es un símbolo de prestigio. Y aquí, algunos resultados. La línea azul indica el porcentaje de personas que dice que sí estaría dispuesto a comprar una marca, sí, un producto de cualquier marca por el hecho de que tenga la marca Perú. Por lo que les decía, porque es un símbolo de prestigio, de calidad y, sobre todo, que la marca está identificada con el desarrollo del Perú y eso, de alguna manera, los obliga a ser un buen producto. Entonces, es por eso que tener la marca Perú en sus productos, de hecho, es un buen símbolo para las personas, para el público. Este es un ejemplo simplemente de una de las marcas que, por ejemplo, utiliza la marca Perú en sus etiquetas, por ejemplo. Y estos son ya algunos de los programas, de las actividades que nosotros realizamos con las marcas que obtienen la licencia. Tenemos un programa que se llama Viernes de Licenciatario que es que los días viernes nosotros difundimos sus actividades, sus logros, los difundimos en nuestras redes sociales. Aquí estamos poniendo un dato del Facebook. Tenemos un millón trescientos mil fans aproximadamente, lo cual quiere decir que nuestras redes sociales en realidad son una gran vitrina también para nuestras marcas licenciatarias. Es decir, si una de nuestras marcas obtiene un reconocimiento de calidad por sus productos o por sus servicios, nosotros lo podemos postear en nuestro Facebook. son cosas que nosotros comunicamos, es para darles beneficios. Tenemos un programa que se llama AINI que básicamente el concepto es el clásico hoy por ti, mañana por mí. Nosotros lo que hacemos es servir un nexo entre nuestros licenciatarios, es decir, si hay empresas licenciatarias que desarrollan actividades complementarias y que de alguna manera podrían unir esfuerzos para hacer una campaña específica o para trabajar juntos, nosotros los podemos contactar, se pueden contactar a través de nosotros para que desarrollen sus proyectos y también desarrollamos un boletín informativo dirigido a nuestras empresas licenciatarias. Entonces, como ven, nosotros lo que hacemos es un trabajo constante con nuestras empresas, con las empresas que obtienen la marca país, para que el llevar la marca Perú siga siendo un símbolo de orgullo, de distinción y para diferenciarse de su competencia. Los tipos de licencias que damos son tres, son licencia institucional, licencia de productos y licencia para eventos. La licencia institucional es la licencia que puede obtener una empresa para utilizar la marca en sus diferentes comunicaciones, comunicaciones institucionales, en sus avisos publicitarios, en sus comunicaciones en general. Para productos es cuando una empresa tal vez tenga muchas marcas o muchos productos distintos y pueda utilizar la marca Perú en algunos de ellos, por ejemplo, en las etiquetas de sus productos. Y para eventos es cuando se obtiene la licencia específicamente para algún evento determinado. Por ejemplo, si la empresa va a participar o va a, no a participar, sino va a organizar, digamos, un evento o una feria, puede utilizar la marca Perú específicamente para esos eventos. Entonces, son esos tres tipos de licencias que pueden obtenerse. para registrarse, para ser parte de la marca es bastante sencillo. Entran a esta página web Perúinfo, Perú.info y solicitan el uso de la marca País que como pueden ver está ahí en una de las esquinas superiores. Se descarga el reglamento, se identifican para registrarse, pueden ver ahí qué preguntas frecuentes se hacen e incluso pueden buscar, pueden ustedes, si quieren saber si alguna es una empresa, tal vez competidora o alguna empresa dentro de su rubro que les interese saber si son licenciatarios, también pueden constatarlo en esta página. La idea para nosotros ha sido desarrollar un web y un software que sea amigable, que puedan utilizarlo de manera sencilla y con un trámite ágil. Entonces, es básicamente eso. como les decía hace un momento, todas las propuestas, las ideas de emprendimiento que ustedes tienen se van a ver respaldadas por el uso de la marca País. Entonces, los invitamos a ser parte de nuestro programa de licenciatarios. Y eso sería todo. Les estoy dejando una página web nuevamente y una dirección de email para cualquier dato o cualquier consulta que nos quieran hacer. Gracias. Gracias.